Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa número 10 de la versión 2023 del Rally Dakar Bueno, como sabemos, tercera victoria consecutiva para el francés Sebastián Loeb en esta versión 2023 Rally Dakar Y bueno, como sabemos, abrir pista no fue un contratiempo para un Sebastián Loeb de récord en la etapa más corta de esta versión 2023 del Rally Dakar Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello Bueno, Sebastián Loeb sin nada que perder decidió ir por todas y bueno, ni abrir ruta en un complicado terreno de una Evitó que el piloto francés del equipo BRX lograse su cuarta victoria consecutiva en la actual versión del Rally Dakar Y más llamativo, si cabe, tercero consecutivo y bueno A bordo del Hunter T1+, y acompañado con Fabián Lurkin, solo necesitó 1.48.21 para completar los escasos 114 kilómetros especial cronometrada De esta jornada comprendida entre Harad y Saibán Y bueno, ya dentro de mil veces nombrado MP4 del desierto de Ruv al-Jali Rodeado de la nada y bueno, luego de un comienzo tardío Donde Debido al largo enlace de 400 kilómetros que los pilotos debieron completar antes de empezar esta jornada El piloto francés no dio opciones a sus rivales en una etapa de velocidad media baja Donde incluso las motocicletas fueron más veloces que los automóviles Algo que no suele ser bastante habitual Pero que sin embargo no permitió marcar excesivas diferencias siempre En el contexto de un evento con plazas bastante definidas Donde apenas parece haber algo de emoción por el podio final precisamente Entre Loeb, Lategan y Moraes Y bueno, buen desempeño del único Audi que queda hasta ahora El del sueco Matthias Ekström Al que su sobrepeso le podría jugar malas pasadas con este terreno Pero que terminó a solo 3-4 de la victoria etapa Gran etapa para Armand Monleo Copiloto del polaco Cuba Piercy Gonski Con uno de los mini del equipo X-Ray A solo 6-4 del tiempo de Sebastián Loeb Y bueno, Lategan que comenzaba la etapa bastante retrasado Cruzó la meta a 7-59 del ganador Y bueno, Loeb también recorta 5-22 del piloto brasileño del equipo Toyota Sea Lucas Moraes al que aún posee lejos en la clasificación general Pero al que no pierde vista Y bueno, Gineal de Villiers cruzó la meta a 12-24 del triunfador Mientras que el actual líder de la clasificación general O sea, Nasser Alatilla perdió 5-45 con Loeb Descontando un día más para su objetivo final de una nueva victoria del Rally Dakar Y bueno, conocemos con 36-13-37 del tiempo acumulado Luego de 10 etapas Nasser Alatilla acompañado con Matthew Baumel Es el líder de la clasificación general Aventajando al anteriormente mencionado Lucas Moraes Con 1-21-34 tercera plaza para Sebastián Loeb Con 1-37-23 apenas un cuarto de hora de la segunda plaza Lategan es cuarto con 1-48-37 Seguido de el sudafricano Gineal de Villiers Con 2-10-56 Romandumas Está en el sexto puesto Ya casi a 3 horas del liderato Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao